El cuerpo de una mujer fue localizado sin vida en un basurero ubicado en la colonia San Agustín Los Molinos, perteneciente al municipio de Atlitsco. Los hechos se registraron la mañana de hoy. La hoy oxisa tenía aproximadamente 40 años de edad y vestía un pants y tenis negros. Personas que pasaban por el lugar se percataron del cuerpo, por lo que dieron aviso inmediatamente a los cuerpos de seguridad y socorro, quienes llegaron al lugar y corroboraron que ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área. Horas más tarde también arribó personal médico forense para llevar a cabo el levantamiento de cadáver y así ser trasladado al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley. Cabe mencionar que se sabe que se trataba de una persona al parecer indigente y que consumía droga llamada cristal. Asimismo se dio a conocer que la hoy oxisa aventaba piedras a los automóviles que por el lugar pasaban. Las investigaciones continúan para dar con los responsables o el responsable de un posible feminicidio, que sería el número 19.